¡Vamos a echar la corte de honor! ¡La corte de honor que bailes! ¡Que bailes! ¡Es todo lo que pido! ¡Mi regalo favorito! ¡Solo tú! ¡Y te has castigo la vida! ¡Que no me acaba de matar! ¡Bacha tú! ¡Bacha tú! ¡A los oídos vení! ¡Y se le lo pierde a las doce del día! ¡Es la vida en el altar! ¡Reciadamente con el Padre los sueños! ¡Mi mundo, el corazón, el humildo! ¡Es tu bonita palabra! ¡Es la vida en el altar! ¡Es tu camino de altar y sufrimiento! ¡A ver! ¡Quiero que todo el mundo cante! ¡Es la vida en el altar! ¡Oh, acuérdate! ¡Una vida en su cabeza ya que el novio se llevó a lo que más quiero! ¡La imagen no puede volar! ¡Quiero sacar de mi memoria! ¡Su vestido blanco! ¡El anillo y el cintento! ¡Quiero que eso que no le di! ¡Esto es para mi gente romántica! ¡Una bienvita pero buena! ¡Cuál es la tierra! ¡No sé cuál es mi rumbo! ¡Mi amor, espérame! Y si te extrañaré Por lo que hemos vivido Verás que no te olvido Por lejos que yo esté Y no tengo dolor Por lo que me adoran No sé qué voy a hacer Se me pasan las horas Aquí estoy viendo Para marcharme Por no de nada sola Por no de nada Por no de nada Por no de nada sola Por no de nada Por no de nada Por no de nada sola Ya me despediré Con miedo de perderte Abrázame más fuerte Mi amor Mi amor Tú la veré En tu corazón Para irme a adorar No sé qué voy a hacer Se me pasan las horas Aquí estoy viendo Por favor a los papás Cuiden a los niños Que no salgan las buenas Prohibido A los papás Que creen a los niños Que no salgan las buenas Por no de nada Por no de nada sola La voz Y caballeros Los niños Dos puestos Y caballeros Las calles Que no salgan las Gracias.